hey hola que tal yo soy search bienvenidos a un nuevo vídeo me acompaña mi papá que es administrador de viva tijuana buenos días a todos los ciudadanos de search que tengan un bonito día saludos bueno también pueden ser buenas tardes o buenas noches estamos en las calles de tijuana dice mi papá que esta es la colonia francisco villa quién sabe si sea cierto ahorita vamos a ver si nos encontramos con una marquesina o un señalamiento para ver dónde andamos siempre para servirte mejor ah pues sí estamos en la calle juan beitia en la colonia francisco villa tenías razón la iglesia del alfarero pollos asados al carbón estilo guamúchil de sinaloa que hay venta de banqueta grupo alcohólicos anónimos anhelo de vivir villares robles sesiones diarias para hombres y mujeres acá está la moto aquí hay puras casas pues es otra parte de la villa que no habíamos recorrido y este lado se ve o muy nublado o hay un incendio o contaminación porque si te das cuenta se ve como humo no pero que será un incendio o contaminación soñemos con un presidente norteño jajaja pues no no se les hizo pero en la francesco villa está muy grande también como que para allá se veía un cañón verdad ahí viene el taxi vamos a ver la ruta villa centro calle tercera dax dorado es el que hemos visto en cuando voy a subir ruedas tacos varios todavía no se instalan la cocinita de rosy pues allá se ve como que la calle baja hey y ya saben no pues Tijuana está llena de baches y esta calle no es la excepción y la mamá de lucy vivía en la villa no? o ya no era la colonia? no todavía no Altamira ah ok y a unos metros está la villa y aquí será todavía la villa o no? si tanadería danis esta no es la principal no no creo aquí vamos a ver que dicen oye el perro en la calle chopo colonia jardín ya ah si eso es para subir a la pinja estamos en la colonia jardín oye pues nos vinimos muy para acá no? nosotros íbamos a recorrer la chapultepec y todo eso pues esta es la calle principal cuando uno va a las ruedas de la colonia Francisco Villa estamos en la jardín y en un instante más estaremos de nuevo en Francisco Villa a ver si nos podemos ir en la que es por la donde se instala el sobre ruedas para verlas sin el sobre ruedas para verlas sin el sobre ruedas por donde? es esta no? no si es esta si en la izquierda por aquí? si por aquí es donde siempre está el sobre ruedas aquí no? si no? si esta atrás de la iglesia yo no veo la iglesia no la iglesia esta más allá bueno yo nomas una vez he venido al sobre ruedas ah si? por eso es que no sabes la calle de allá es la principal que es donde esta la iglesia pero todo esto es donde se ponen el sobre ruedas todo esto? si y luego la vuelta y todo esta muy grande el sobre ruedas de la Francisco Villa es que la primera vez que lo miras así jaja sin sobres para en mi canal hay varios videos recorriendo este sobre ruedas que se instala los domingos creo que también hay otro día más de la semana no estoy seguro si son los martes pero mira que diferente se ve sin los puestos aquí esta un mural aquí está de hecho la iglesia mira del lado no te decía que estaba derecho estaba en la iglesia ajá pero pues es toda esta calle donde se pone el sobre ruedas esta mueblería siempre está entonces tienen sus muebles afuera también sin importar que haya o no sobre ruedas aquí venden bueno es como un granero o algo de animales la oaxaqueña ahora si estamos en la colonia Francisco Villa no se por donde vas a salir porque ahorita voy a darle al lado porque ah bueno entonces ya tenemos que haber dado porque ya pasamos el Calimax pues si se ve muy diferente si en el sobre ruedas tenemos una tortillería y un carwatch donde se solicitan lavadores porque estás buscando trabajo puedes venir a solicitarlo por aquí tenemos unos suspiros pastelería muy buenos los pasteles ah no ibas a salir por ahí acá está la iglesia si pero por donde vas a salir miren el sazón de lupita venden caldo de res enchiladas chilaquiles flautas tacos dorados y gorditas estamos por la espalda de la iglesia si entonces la principal es la de enfrente la principal es donde vinimos allá por la soriana aquí tenemos la famosa iglesia de la colonia Francisco Villa siempre se me olvida el nombre y no lo dice afuera de que raro esta es el mural de Pancho Villa por acá también hay unos tacos de birria muy buenos de Don Boni que estas buscando la era para abajo donde esta el calamax si te dije si pues bueno ese fue nuestro recorrido por la colonia jardín y Francisco Villa nos vemos en el siguiente video en las calles de Tijuana no se los olvide de compartir darle like comentar y suscribirse bye un buen día la 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 Gracias.